En mi condición de senador de la República, adicionalmente como líder de una organización de campesinos que es la Confederación Nacional Campesina, permítanme en mi intervención en primer tiempo iniciar haciendo un reconocimiento a los senadores José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al senador Raúl García Guzmán, que es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y a los senadores y senadoras integrantes de estas comisiones, por el esfuerzo conjunto para analizar y dictaminar la iniciativa presentada por un servidor, objeto del presente dictamen y que tiene como finalidad la emisión de una moneda conmemorativa con motivo del cumplimiento del centenario de la ley agraria. La ley agraria del 6 de enero de 1915 fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica. Tuvo como propósito rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma fueron la justa participación y distribución de la tierra en México. Expedida por el presidente Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz, con las ideas y consignas del inminente abogado Luis Vicente Cabrera Lobato, entonces secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un documento legal radicalmente avanzando a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada clasificación doctrinaria del derecho en privado y en público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida clasificación que ha ido tomando forma desde entonces el derecho social, no solo en México, es ejemplar en el mundo. La revolución mexicana tuvo su estallido en 1910, sentó las bases para lo que después tomó forma a través de las más reconocidas de las consignas zapatistas de esa revolución. La tierra es de quien la trabaja. Gracias a la ley agraria, existen miles de núcleos agrarios, a través de ellos los campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país y garantizan con ello gran parte de los alimentos de las familias mexicanas. La ley agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917 a través del artículo 27, donde se otorgó la garantía de la propiedad social y colectiva de la tierra. El 6 de enero del presente año, 2015, se cumplieron 100 años de la expedición de la ley agraria, instrumento determinante que otorga certeza jurídica en la tenencia de la tierra y el desarrollo del sector agrario. La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de la misma, fue la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos de nuestro pueblo, la independencia y la revolución. Indiscutiblemente, que los posesionarios de la tierra ven en ella no sólo propiedad, ven en ella justicia social, ven en ella y con agrado dicen, que a 100 años de ese acontecimiento, falta pues, sólo emparejar esa justicia social, de lo que ellos siembran, de los que ellos producen y con tanta dificultad venden. Por ello, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como el Banco de México, se han distinguido por conmemorar los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la Nación. En este sentido, nuestro reconocimiento a este Banco Central del Estado Mexicano. Para los que representamos los diferentes intereses de la gente del campo, conmemorar este importante acontecimiento es rendir tributo a los miles de mexicanos que dieron hasta la vida para que a sus hijos se les respetara el derecho de ser reconocidos como los dueños de la tierra. En ese sentido, el próximo 6 de enero del 2016, llevaremos a cabo un evento en el Estado de Veracruz para conmemorar el 101 años de lucha por la desconcentración de la propiedad de la tierra y su distribución entre los campesinos de nuestro país. Estamos convencidos de que es tiempo de destacar, reconocer y celebrar los grandes logros que se han obtenido a través de la promulgación y aplicación de la Ley Agraria de 1915. Es por lo anterior que quiero pedirles a todas y a todos ustedes su voto a favor de este dictamen para conmemorar este importante acontecimiento con la emisión de una moneda conmemorativa del centenario de la Ley Agraria de 1915. En nombre de los campesinos y campesinas de México, gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.